Música Eres salvador, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, eres salvador, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Corazón, amor, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar. Eres invencible, Dios sin parar. Dios de imposibles, inigualar. Eres invencible, no tengo temor. Tiene mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. Tiene mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te pego a ti. No me falta, no me falta nada, si te pego a ti. No me falta, no me falta, si te pego a ti. No me falta, no me falta, si te pego a ti. Dios, Dios, llenador a su amor Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualdad, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualdad, eres invencible Yo no tengo temor en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo aquí No me falta nada Si me tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé que Él va por mí Y yo sé que Él va por mí Y yo sé que Él va por mí Dios imparable Dios de imposibles Inigualdad, eres invencible Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Dios imparable 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 Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti A ti Jesús no me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti Si me tengo a ti Señor no me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti A ti A ti Jesús no me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Y en este lugar de oración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Tú te lo veas Tú te lo veas por mí No me falta nada Gracias por ver el video.